A ver, Sobis, casamos el corte del hacha de lo que son los enemigos internos en nuestra oscuridad descontrolada, justo cuando el amor, el corazón, parece la guerra de los robos. Pero no se están peleando porque no se quieren, se están peleando a ver quién quiere más al otro. Así de ridículos podemos ser los seres humanos. La psiquiatría le llama enfermedad mental, no es estupidez humana. El amor es desearle al otro lo mejor sin voz o con voz. Lo demás es novela, programación mental. Fíjate que distinto comportamiento, cuando la energía, ¿entendés?, se puede asimilar. Voy a dejar grabando hasta el final, me encantaría que corte. Está ahí, mira. El sonido es precioso. Cuando la vela no quiere que la filme, no te deja. Cuando quiere, una obra maestra. Mira lo que es el amor. Espera. Día de Jun. Amor reina en mí. Expulsar a lejos, corazón. Somos nuestros peores enemigos. Otro. Amor. Amor reina y. Amor reina. No. No. Amor reina. así le costó buena directora de cine mirá ahora que cortaron mirá el amor por eso ¿entendés? tiene un tamaño la llama la sexualidad ¿entendés? va a ser no sé, una cosa escandalosa recién me percató corazón que la base de la relación no se ha terminado hasta en este momento donde recién está floreciendo quiero agradecerle a la santería San Jorge la mejor santería del país si la santería no es buena por más mago que sea tu trabajo son de cuarta inmensamente agradecida porque son obsesivos como yo del trabajo es energía con esto no se jode todos los trabajos son distintos pero este creo que no necesita mucha más explicación voy a mostrar la sexualidad para que vean entender lo que es escándalo te juro que este celular no le hace honor a lo gigante que es ese amor Sofí yo no sé que decís vos como publicista mía pero me parece que estoy cobrando para tu y todo amo trabajo de magia porque son todos distintos y todos cuentan una historia distinta Sofí Sofí el final en bíblico sofí ¡Seguenta! ¡Aprende! Me hace que no lea por eso Todavía este niño va a desaforar Que las mollas de Dios Yo la exito Como te digo, la base de la relación No necesito verla Porque recién se dan cuenta Cuál es Recién está floreciendo No tiene techo Como te dije Me vinieron a decir que está toda la casa llena de humo Nunca me había pasado como si hubiéramos prendido papel O madera Mirá como la base de la relación Es como un nuevo inicio ¿Sabes cuál es la sorpresa? Que este corte lo compartimos Yo antes hacía cortes grupales Son mejores porque corta más cosas todavía Me encanta estar hermanada en esta promesa Promesa Hola, ¿cómo anda corazón? Inspirate para los proyectos Mirá Estaba usando la vela Dani Eva Esa es para endulzamiento Es para magia blanca Respetando el libro abedrío Y la estaba usando celeste y rosa Porque la gente siempre me pregunta ¿Cuál es el cual soy yo? Por su orden no había Porque es la blanca Por eso es la que funciona mejor Solo dos Una sola cosa Pero en un sentido distinto Al que ustedes quisieran Esa vela hacha Es la que va a cortar Los enemigos externos La energía Los malos deseos O hasta magia Que viene De afuera Y esta Va a cortar Los enemigos internos O sea Todo lo que es la energía externa Sacó Descontroló Entender Sobre todo Potención De nuestra propia oscuridad Las velas doradas Significan El hilo Que nos mantiene Conectados Con el todo Lo importante Es que El filo del hacha Caiga lejos De lo que sería La vela madre El palito Y bueno Vamos a ir viendo Como se sucede El prendo 22-11 Porque la numerología Es muy importante Para la magia 22-11 Lo primero que vendo El prendo es La vela pareja Sabes Me ha pasado Los últimos trabajos Que no Bueno Sabes lo que es Ese chiporroteo Corazón Que hay entidad Va a tener que limpiar También tu casa Corazón Que eso te lo iba a regalar Y te lo voy a regalar Después voy a aprender A entender Los enemigos externos Que tiene que ver Con la energía Esta que te digo Que No desea los demás Magia Puede ser Entender Envidia Chimentos Cosas que se repiten Malas intenciones Segundas intenciones Pero lo que crispa Son entidades Cosas que la energía No corta Porque hay que limpiarlas Esto como te digo Son enemigos internos Significa Todo lo que es La energía externa Que nos hicieron Descontroló De nuestra propia energía Mirá 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 La cabeza Cuando están así ¿Sabes lo que pasa con eso? Ya está sacando Aunque no se vea En este teléfono horrible ¿Sabes lo que significa eso corazón? Que los pensamientos Son agresivos O sea que Hay pensamientos ¿Entendés? Que los irritan Pero Yo no los veo invasivos Corazón Los veo como dos personas Con mucha energía Corazón Para encauzarla Porque fíjate Porque fíjate Que es como que No pelean Es como que Es un fuego Que quiere ser más grande Nada más ¿Entendés? Pero Fíjate que no hace así ¿Entendés? Pelea Es como Algo que quiere crecer ¿Entendés? Pero en la cabeza Donde están los malos pensamientos Y en donde empieza Todo lo demás Eso está afectado Por los demás Y por ustedes mismos Los últimos trabajos Que hice Te juro que las velas Estaban destacadas Y no se movían Lo cual no es bueno Porque Hay mucho para cortar Y difícil Me encanta Corazón Lo que pasa en la cabeza De ustedes Están de ustedes Corazón Y sale un montón De energía negativa Pero no hay violencia Corazón ¿Entendés? Es como una llama De una energía Que hay que encauzar Como te digo Pero fíjate La energía de mierda Que viene de los demás ¿Entendés? Pero es peor Que la que ha sacado De uno mismo ¿Entendés? Todo eso Son pensamientos negativos Corazón Pero ¿Sabés Qué es lo que está negativo? ¿Entendés? Que hay que causar Corazón ¿Entendés? Para que sea un fuego Más grande Fíjate como estas velas Están destacadas Porque la gente Piensa que el viviento No, Corazón Es energía Esto es magia, Corazón Si alguien no te muestra La magia No te la explica Es porque de magia No sabe absolutamente nada Si no querés Que te engañe No busques un fuerte Corazón Aprende Esta clienta Impresionante Que tengo Gracias, Corazón Fuiste una luz Para mí Y este trabajo Está distinto A otro trabajo Que solo te lo voy a explicar En privado Gracias, Corazón Fuiste una luz Para mí Pero fíjate, Corazón Más que la energía Que puedan tirar Los demás Es la mente Pero la mente, Corazón Está sacando energía negativa Porque no está causado Todo ese Fuego, Corazón Ustedes no tienen La intención De hacerse daño Hay algo Que es una profecía mía Que dice No están preparados Para vivir Lo que están viviendo Corazón Ustedes Juntos Siendo diferentes Con su parte linda y mala Si nada Para el mismo lado Se comen el mundo ¿Sabe qué es Los genes que sale? Que no nos pueden creer ¿Entendés? Entonces se rompen Uno al otro las pelotas Cada uno está buscando Por separado Algo Que tienen que hacer juntos Me acuerdo De lo que me preguntaste Cuando viniste Si creía en tu proyecto Si creía en tu proyecto Sería un imperio, Corazón Es impresionante Lo chin que sale, Corazón Es impresionante Que el teléfono es tan malo Debería cobrar más caro Si me pongo Un plomo de celular Pero sale tanto chin Y solamente de esa vela Ni siquiera de los enemigos ¿Por qué? ¿Entendés? Porque el peor mal que se hace ¿Entendés? Es no dirigir Eso Y como no lo dirigen Es negativo La energía existe con eso ¿Cómo te digo? Detecto energía La corrijo Y después Corrijo un par de comportamientos Y de conducta Y la comparación Es una psicóloga Con cuatro veces Que hablé conmigo Y también está lista Genetista Al final del trabajo Te voy a dar una sorpresa Mirá el lochin que está sacando Después de la vela aparezca Lo que se ve Es el pecho Donde se mide Qué tan afectado De la energía está El amor La sexualidad Y la base de la relación Lo que eran los pensamientos Totalmente tomados Por los demás Por nosotros mismos A lo que voy Pero no se pelean Con eso ¿Entendés? Se irritan ¿Entendés? Porque es como Como tratar de meter Más agua De la que trae un vaso ¿Entendés? Impresionante Te doy también Después de todo esto Como te digo Acepto propina También es claro En este tipo de De forma De quemar la cabeza Es que también Con eso Todas las peleas vienen Porque quieren ser Una sola cosa De un punto lo son Pero no es el que Ustedes quieren ¿Entendés? No tienen que estar De acuerdo en todo Pueden pensar distinto Y llevarse bien igual Necesitan Su espacio individual Corazón ¿Entendés? No son una sola cosa Porque tengan un hijo No son una sola cosa Corazón Querer ser una sola cosa Es lo que no les está Permitiendo Encausar esa energía Pero bueno Vos podrás decir Como clienta Que no te dije Estás trabajado Va a perder a tu marido Estás con otra No te dije ¿Quién se dirigía Por repetir las mismas Que lo tuviese tantas veces? Fijate como En el enemigo interno No es mi problema Ni siquiera en los internos Los pensamientos Corazón ¿Entendés? Los pensamientos Yo le digo a la gente Lo que pensás Lo creás Ustedes estaban pensando Tantas cosas negativas Que iban a chocar Básicamente Por lo menos Iban a chocar Con el fracaso De la relación Eso se corta Por eso Porque esto es magia Y lo estás viendo Fijate que cada vela Es distinta Están las cuatro clavadas Y la cabeza Pero Totalmente en llama Pero fijate Como ahora ¿Entendés? Ya ni siquiera se irrita Es un fuego corazón De verdad Muy potente ¿Entendés? Es que si lo saben Aprovechar Voy a recibir propinas Seguro Mira Están calmas Y cuando te dije eso Se volvieron a inquietar Creo que salió Un poco más De energía Entender Pero mira Cuando tengo matada Entender Esa es la magia Entender ¿Sabes lo que es una dimensión? No es algo que viene Como una estación O un mes ¿Cuánto sos capaz De dimensionar? Mira Está por cortar Enemigos externos También el ayudado Que ustedes ¿Entendés? No puedan encauzar Esa energía Ojalá que la expulse Tan lejos Que sea bíblico Es hermoso Escuchar cuando cae El hacha En la chapa Pero es difícil Captar en cámara Mira Sofí Fíjate que cortó Le cortó igual Pero cortó muy rápido Para cómo se queman Esta vela Y cortó Porque no está pegado Fíjate la diferencia Con los enemigos internos Pero mirá En la cabeza ahora ¿Sabes qué? Se me hizo Envidia La gente no hace Trabajo por maldad Lo hace por capricho Y envidia Mirá Ahora en la cabeza Mirá ¿De acuerdo? Hay muchos Que quieren amor Casi todos Pero nadie Quiere amar Es bíblico este trabajo Buena publicidad ¿Cómo lo metemos En el folleto? Más allá De lo que se observe En el amor En la sexualidad Y en la base De la relación Mirá como Ahora ¿Hasta dónde Pueden alcanzar La plenitud Porque sea su espacio Sin un solo fuego Sufino ¿Sabés? Lo grande Que es la llama ¿Cómo te digo? Tan hermosamente Exitoso Todo La mente Es la carga De magia ¿Entendés? Lo que pensás Lo creás ¿De acuerdo? Está enorme La llama ¿Y sabés por qué Estoy tirando allí? Porque ahí Está todo el problema ¿Viste? Como la vieja Que te decía Salía a casa De un holograma Mal internada Te juro Te juro Sufí Que es más grande De lo que lo puede apreciar Es hermoso Es tan enorme El corazón Y la mente Les está jugando Tan en contra Esto te aconsejaría Que se lo muestres A él ¿Sabés lo que hizo De entrada? Respetá Tu libre albedrío Y le dio Acá yo viene La mujer que elegiste Y acá Donde va a confirmar Que Lo peor Que tenía En la cabeza Es algo interno De ustedes Que no provenía De afuera Mirá Qué pasó Ahí terminó La cabeza Y empieza Lo que es el amor Impresionante Activarse Pensamientos Lo cambiante Que puede ser El amor También está contaminado Se lo puedo asegurar Que es mucho más grande De lo que lo aprecias Fíjate como La demás vela Es tan Es testigo Un talento ¿Entendés? Promete Tu relación Bueno Bueno, mirá Creo que La oscuridad Que está sacando El amor Es algo Que no les permitía Con la mente Llegar ¿Entendés? A ese tamaño La otra vela Es hermoso El trabajo Está bancada Ahora